Cordial saludo compañeros en Estudios, amable de la audiencia, enlaces, noticias a esta hora. Edgar García nos va a hablar sobre Riverfest, que es una actividad que se cumple posterior al concierto de esta noche y que va en el Cristo Petrolero. Edgar, buenas tardes ya. ¿Cómo es esta nueva versión? Porque el año pasado la hubo de Riverfest. Muy buenas tardes para todos. Bueno, mañana 23 de diciembre tenemos un evento con la alcaldía que se llama Riverfest en su segunda versión, que es una apuesta cultural para las juventudes. Todo el tema urbano, todo el tema de hip hop, reggaetón, una apuesta por los jóvenes barranqueños para que puedan hacer sus muestras culturales. Entonces, mañana desde las 6 pm en el Cristo Petrolero vamos a tener este gran evento en el que básicamente vamos a traer algunos artistas tanto locales como otros artistas de Bucaramanga como lo son Estés García y Lu, que están sonando bastante en la ciudad de Bucaramanga. Y de Barranca nos acompaña Bill Lucario, que es un joven que viene sacando música este año y está pegando durísimo, entonces, invitadísimos a que le apuesten a la cultura de su ciudad y nada, muy encantados de que vayan. ¿Por qué se toma el Cristo Petrolero como escenario para este Riverfest? Realmente fue la locación que estaba planeada para este evento desde hace tiempo. No tengo exactamente la información de por qué en este lugar, pero va a ser ahí, en el Cristo Petrolero. Muy bien. ¿En qué se diferencia este Riverfest al del año pasado? Este Riverfest es más una apuesta por la cultura urbana de las juventudes. El año pasado tuvimos una apuesta un poquito más por el rock, un poquito más alternativo. En este van a ser también, por decirlo así, espacios alternativos, pero un poco más enfocados en el hip-hop, en la cultura urbana y en los jóvenes barranqueños. No hay que re-invitación entonces a que nadie se pierda a Riverfest en su segunda versión. Están invitadísimos todos y apoyen su cultura para que crezca y pues podamos así tener grandes figuras desde la parte local. Muchas gracias. Riverfest en segunda versión, con la cámara de Libardo Rueda, un informe de Pedro Sebrich. Buenas tardes. Continúen con más información en Estudios.